Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda a Cristina García. Tracy Lemaster pasó la gran parte de 50 años buscando a las dos hermanas con quien perdió contacto en 1970. Después de que Keisha y Tony fueron adoptadas durante un divorcio muy complicado, ellas finalmente han sido reunificadas. Lemaster dice que no había perdido la esperanza utilizando MySpace, registros de ADN e incluso un investigador privado para encontrar a sus hermanas perdidas. El mayor golpe llegó cuando el investigador le informó que una mujer con el nombre y número de seguro social de su hermana había muerto en el ataque a las Torres Gemelas del 9-11. Este año un mensaje de Facebook de esa hermana probó una historia mucho más complicada. Para mí fue un cambio de vida. Es como si hubiera completado el círculo. Todo lo que deseaba en mi vida creciendo se formó en los últimos dos años. Lemaster dice que sus dos hermanas se han reconectado también con el resto de la familia. Bienvenidas con los brazos abiertos. Están felices de finalmente tener un cierre y hasta algunos nuevos sobrinos y sobrinas encontrados. Y hay unas casas pequeñas ubicadas en la calle Hickory Street y están ahí para cuidar a los enfermos proporcionando una vivienda temporal gratuita a aquellos que están recibiendo tratamiento médico fuera de su casa. Se les llama casas para sanar, Houses for Healing en inglés. Estas cuatro casas dan un espacio agradable y calientito. Incluso se le ofrecen transporte a las terapias para las personas en recuperación. Dieciséis más de estas serán construidas no muy lejos del centro médico Hendrick. La idea es tener un total de 20 casas, una por cada condado del Big Country. Las personas que se quedan con nosotros están pasando por un momento realmente difícil y queremos que la iglesia los acompañe en su viaje mientras trabajan para recuperarse, mientras luchan por la vida y la salud. Fue lo que comentó el presidente de esta organización sin fines de lucro. Si a usted le gustaría ayudar con el desarrollo de este proyecto, usted puede visitar BigCountryHomepage.com para más información. Y bueno, también les informamos que la primera ubicación de la gasolinera Quick Trip de Ablin abrirá al público la próxima semana. La tienda de conveniencia está ubicada en la cuadra 32-17 de la calle Old Anson Road, justo al lado de la Interestatal 20. Sus puertas se abrirán el próximo jueves 3 de junio. Y bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Janet. Muy buenas tardes, cuéntanos qué nos espera el día de hoy. Claro que sí, pues nos esperan algunas lluvias. Iniciamos con el riesgo por tiempo severo, como podemos ver los condados mal. Hacia el noroeste, están viendo ese nivel 3 de 5, que significa que es un nivel bastante elevado. Significa que puede haber esa posibilidad de ver granizo, vientos y hasta tornados aislados. Mientras tanto, lo que es el centro de Ablin, están viendo ese riesgo más leve, el nivel 2. Y lo último del Big Country, que es más al sur central, están viendo ese nivel 1. Ahora pasamos a ver esas temperaturas en el estado tejano. Bueno, están en el rango de los 80 hasta los 90, Tyler 87, Ablin 88. Y ya para esta noche, pues nos llegan esas lluvias y empiezan a descender esas temperaturas a 65 grados. Bastantes ventosos y se va a sentir esa humedad debido a esas lluvias que se nos aproximan. Mientras tanto, para el día de mañana vamos a continuar viendo esas lluvias. Así que por favor, no dejen sus paraguas porque va a haber un 60% de lluvias con vientos, pues entre 15 a 25 millas por hora. Seguimos contigo, Cristina. Muchas gracias por tu información y muchas gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pasen una bonita tarde.